La carretera y además mentirosa. La carretera y además mentirosa. Con su canción esta muy sentida. Y una guajilla que cantó. Me voy al transbordador. A ver, voy a la carretera. Me voy al transbordador. A ver, voy a la carretera. Para cumplir con la meta. A caballo vamos, palmo. 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 No vengo aquí a mi cara entera Juanpa, en el campo lo quiero bien Juanpa, porque el campo es excelente Juanpa, es muy muy eterno Acaba y lo vamos, al monte 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 Oye, tan es suave No vengo aquí 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 No vengo aquí